Mamacita Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Como la primera vez Para abrirle esos labios yo le encontré la clave Si tocas la puerta ya yo tengo la llave Besito en la venda dime lo que te sabe Bésame como si el mundo algún día se acabe Recuerdo la primera vez cuando todo comenzó Yo pensé que esto iba a ser saludo y adiós Pero cuando la besé dije anote un gol Lalo Maradona me acompañó en la mano de Dios Como tú te pones cuando mi lengua te destruyó nada Le pongo, pom, pom, pom Te lo caqueo y te toca de vivir el pasado Que estamos presentes los dos Bésame, bebé Por la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Bien suavecito Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez en la cabeza Tengo en la cabeza Porque el cielo me tenías envuelto más Cuando me iba regresaba por más Ay, bebé Suavecito, y mira que viajo por el mundo entero Y mira que viajo por todo Quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente Es la que me hace sentir completo Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez This how we do it with that new playing skill sound That new playing skill sound This how we do it with that new playing skill sound Toma, toma The new playing skill sound Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Bien suavecito Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez